venga, venga, venga cántese un reggaeton madre, estoy caminando pero ven po, buen parte cántese un reggaeton cántese un reggaeton mirá, madre, cántese un reggaeton Tocaron el timbre Muevo mi cintura de lado a lado Pelé, pelé, we Oye, melele así, melele así Co Oye, juega el Con siempre ¡Gracias!